La política es un arte para llevar a ustedes las... Vamos a ver qué empieza la gente que cruza por aquí sobre un tema que queremos hoy... Vamos a... aquí vienen tres damas... ¡Señoras! A mí me gustaría, me alegro que haya sido... Usted no me irá descansando. Usted es Carmen Carmen. Usted para una pared abajo. No, yo estoy haciendo... Y me alegro que sean damas porque precisamente hay un tema que quería tratar con las damas de casa. ¿Su nombre, por favor? ¿A mí? Sí. Dorida y Perota. ¿Cómo es? Dorida y Perota. Dorida y Perota. ¿Y usted? ¿Quién es hispansevo? ¿Quién es suyo, por favor? Bodere Ruiz, pero me dice la mosquita muerta. ¿Usted es casada, usted? ¿Casada? ¿Sí? ¿Y usted, sí? Yo vivo con chiquitín, el mozo del emperador. ¿Usted te dijo que se era viviendo? ¿Y usted? Yo soy novia de diferente, Carlos de Martín. ¿Casada o casada o...? ¿No casada o...? No, yo estaba enredada con José de la bicicleta. Ah, pues, ¿se fue puerque? Yo estaba a mar cuando eso. Ah, pues... Yo explico que era en su monociclo. ¿Pero ustedes tienen familia, ustedes son amas de casa? ¿A qué usted se dedica? ¿A la vida? Yo era maestra en yásica, pero qué va, no da. ¿Usted es yásica? Sí, yo tengo un policía, pero me... ¿Verdad? Uno se emocionó. Y tuve dos muchachos. Entonces tenía que mantenerlo. Ah, ¿y usted es aquí de la capital? Está con las alpinitas ahí en la montaña. ¿Pero usted es la capital? No, yo soy de Tenares. ¿Y usted? ¿Eh? ¿Usted es aquí de la capital? San Cristóbal. Yo de Piedra Blanca. ¿Eh? Yo de Piedra Blanca. Yo de Piedra Blanca, sí. Mire, ¿a qué usted se dedica además? ¿Ya he hecho la ley? ¿Y usted? No, yo soy especialista en Bonifacio en la montaña. Ella es un foto mímico. Ella es un foto mímico. No, yo fui dama solitaria, la voz de Luis Palito. Mire, hay una cuestión ahora que... Sobre un... Un por ciento que... Que es el cien por ciento sobre venta, sobre compra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Jesús! ¡Ay, no, no! Aquí yo le voy a seguir. Componte, componte tú. ¿Qué te iba a preguntar? No, nada. Hasta aquí la política educativa... Continúa el programa. Si, ah, no! ¡Ay, no! No, nada. ¡Ay, no! No, nada. Gracias por ver el video.